La vida, la vida es un soplo a vivir, un camino que caminar, un sueño que perseguir, un anhelo de alcanzar, mil instantes que compartir, un año más que dejar atrás, un deseo que te haga feliz, un cumpleaños que celebrar. La vida es el vivir, vivir en Cristo y con paz.